¡Qué linda semana que hemos tenido, ¿no? Cálida, soleada. Y hoy preparamos este postre que tiene un nombre raro, pero es muy, pero muy sencillísimo y rústico a la vez. Hoy lo acompañamos con una bochita de helado que aún no servimos porque lo vamos a hacer con ustedes. Exacto, se come tibio, muchos arándanos, es muy rico, muy fácil y aparte súper saludable. Ahora van a ver la receta. Pero además vamos a hacer una mousse, una mousse barra crema, podríamos llamarle también, de arándanos sin azúcar, que es un espectáculo, pero sobre todo es tan fácil de hacer que te va a solucionar más de un momento. Sirve no solo para el postre, también sirve como para una merienda, una colación frutal saludable. Así que ahora sí, por favor, lápiz y papel en mano, tomamos nota de las recetas de hoy. Bueno, vamos a necesitar para este clafutis de arándanos, o clafutis también, 300 gramos de arándanos, 3 huevos, los más grandecitos, 50 gramos de azúcar rubia y un poquito más que vamos a usar para espolvorear. Una cucharadita de vainilla. Ahí me faltó la leche, chicos, atentos y ojos, son 250 mililitros de leche acá. Ahí está. Leche, vainilla, una cucharadita, una pizquita de sal, 70 gramos de harina nada más, una cucharadita de kirch u otro licor, ahora les cuento cuál tengo yo ahí, la ralladura de un limón, unas hojitas de menta y el helado que lo tengo en el freezer, obviamente. Ya hace calor acá, así que lo dejamos ahí guardado. Bueno, y para la mousse de arándanos y bananas, y ahí ya les revelo el otro ingrediente, vamos a usar un sobre de gelatina sin sabor de 7 gramos, un cuarto de taza aproximadamente de jugo de naranja, 240 gramos de arándanos, 3 bananas chicas o 2 medianas, como tengo yo, que estén maduras, y 50 mililitros de yogur natural. Bien fresquito este postre. Y el otro, si bien les aconsejo probarlo tibio, es también súper fresco porque es liviano. Es livianito, es súper rico, se puede hacer con otras frutas también, pero vamos a aprovechar los arándanos que además de estar en temporada, que están más en precio, son ricos, son tremendas frutas, están llenas de antioxidantes, están buenísimos, y tienen esa cosa visual, vieron que en el horno, cuando los calentamos, porque vamos a hacer una preparación que va con horno y otra no. Bueno, la del cafutis, esa va y explotan, vieron que quedan explotados y quedan como mermelada, claro, y el color incluso se acentúa, son divinos, divinos, divinos. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Vamos a empezar con este. Con este, este, a ver, para los que no ven el nombre, y decís, yo ni loca me meto a hacer eso, no sé lo que es, ¿no? Bueno, en definitiva lo que es, es como una especie de bizcochuelo liviano, vieron que lleva muy poca harina, 70 gramos de harina, que es casi nada, media taza, más o menos, un poquito más de media taza, con una textura media como de flan, ¿por qué? Porque lleva bastante huevo en proporción, ¿no? Y mucha fruta. Yo les decía recién que no solo pueden usar arándanos, también cuando estén los duraznos ricos, que estén maduros y bien dulces, con duraznos queda espectacular. Y con ciruelas también, queda buenísimo este postre, y es bien fácil de hacer, se puede hacer en el momento, porque ahora van a ver cómo lo preparamos, van a ver que es súper sencillo, y con una bochita de helado, que puede ser sin azúcar perfectamente, o una cucharada de crema batida sin azúcar, queda buenísimo también. Con una cucharada de yogur natural también, queda espectacular. Tenemos tremendo postre, ¿eh? Bueno, ¿cómo comienza esto? Así, miren. Vamos a batir apenas los huevos, tres huevos. Ahí está, los arrancamos a batir acá y vamos a empezar a agregar el resto de los ingredientes, no de cualquier forma, pero sin mucha complicación. Ustedes habrán visto que entre los ingredientes de la lista que recién les leí, se encuentra el licor, el kirsch, que es un licor. Ustedes pueden usar cualquier licor o pueden no usar ningún licor, ¿está? Acá queda muy rico y lo convierte ya como en un postre un poquito más elevado, ¿no? Elevado me refiero a sabor y aroma, no porque quede mejor ni nada, simplemente que le da un toque así como de adultez. Pero, por supuesto, si tenemos niños, por más que la mayoría del alcohol se evapore, a veces el sabor no les gusta a ellos. Entonces, simplemente lo sacan, no tienen que agregar nada, no tienen que sustituir por nada porque es solo una cucharadita. Yo lo que voy a usar acá, en vez de kirsch, voy a usar cuantró. Es esto que está acá. Bueno, me parece agua, en realidad. Tiene la consistencia bien de agua. Y es un licor de naranja, esto. Es una cucharadita nada más. Pero, repito, es absolutamente opcional. De hecho, vamos a tener vainilla también que va a saborizar, así que... La ralladura que le queda espectacular. Así que no se preocupen si no tienen y lo quieren hacer hoy y lo único que les falta es eso. No se detengan. Bueno, miren, los huevos. Tres huevos que apenas vato. Voy a agregar azúcar. Azúcar rubio que también perfectamente pueden sustituir. Esperen que la estoy separando. También la pueden sustituir por la misma cantidad, en este caso, de azúcar blanca. Si quieren hacerlo con edulcorante, también podrían, ¿eh? También podrían hacerlo y sustituyen ahí, no por la misma cantidad en volumen, sino en la equivalencia en dulzor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando cambiamos por edulcorante. Y como en este caso, la consistencia de este postre, no importa si queda un poquito más blanda o si no queda tan consistente, digamos, porque va a quedar bien igual, lo pueden cambiar por edulcorante. ¿Bien? Muy bien, entonces, ya disolvimos más o menos el azúcar. Voy a incorporar la vainilla. Y voy a incorporar, acá tengo una taza de leche. Perfectamente puede ser leche descremada o perfectamente podría ser, le estoy dando todas las opciones y todas las variantes, ¿no? Atención y anoten. Podría ser leche vegetal también, o sea, leche de almendras, leche de coco. Ojo que la leche de coco puede ser, le va a cambiar el sabor, claro. Leche de avena, leche de arroz, cualquier tipo de leche. No, menos crema de leche. No, crema de leche, no, porque les va a quedar ultra pesado esto. Estamos haciendo una cosa liviana, esponjosa, ¿no? Bueno, de esta taza van a agregar más o menos ahí, a ojo, un tercio, ¿está? Vamos a agregar solo un poco ahora. Y ahora después vamos a terminar de agregar. Vamos a incorporar una pizca de sal, pizquita, pizquita, la ralladura de un limón, bien finita esa ralladura. Ahí está. El licor, un toquecito. Muy bien. Y la harina. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tamizar la harina sobre esta mezcla. Así mismo. La tamizamos, la incorporamos, y después sí sumamos el resto de la leche, ¿está? Bien. Molde, hablemos del molde. Los arándanos todavía ni picaron, ¿no? Tranquilos, porque ahora van a ver cómo lo vamos a armar. El molde. Vamos a usar un molde no demasiado grande. Yo qué sé, para tirarte una medida 20 por 20, ponele. Yo voy a usar este, miren, este de vidrio, que aparte va a estar bueno porque después para servirlo... No es un postre que se desmolde este, no es una torta que se desmolde. Es más bien un postre, si tuviera como que compararlo con algo, podría ser como el crumble, ¿viste? Que lo corta, a no ser que lo hagan ya en recipientes pequeños, cosa que podría ser porque queda más prolijo al momento de servir. A no ser que lo hagan así, lo servimos tipo rústico con una cucharada así y su bolita de helado, por ejemplo. Bueno, acá pasa igual. Entonces, un molde más o menos de unos 20 por 20 va a andar bien. Lo que tienen que fijarse es lo siguiente. Esperen, ya vamos a llegar a eso. Vamos a terminar de armar la mezcla. Primero mezclamos bien, tratando de que no queden grumos de harina, pero que después se van a disolver cuando agregamos el resto de la leche. Y mezclemos, batamos un poquito más. Ya está. Ahí está. Ahora sí. Entonces, les decía, el molde. En este caso, tengo un molde cuadrado de vidrio que voy a enmantecar el piso, digamos, nada más. Apenas. Bueno, se me fue un poco más el de apenas. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar la fruta elegida, en este caso los arándanos. Y tenemos que forrar, digamos, el piso, o sea, bien cubierto. ¿Ves? Que no queden huecos. Aunque después floten, no importa. Ahí. Que quede un colchoncito, ya sea de la fruta que sea. Si van a usar duranos, los pelan y los pican. Si van a usar, no sé, ciruela, es lo mismo. Las pelan y las pican. ¿Saben con qué queda deliciosísimo también esto? Con frutillas, sí. Pero vieron que la frutilla es media. Media. Con cerezas frescas. Ahora en diciembre se viene la cereza fresca, que no tiene nada que ver con la cereza de frasco, esa que vos ves a veces, no. La cereza fresca, la que viene con su carocito, con el palito, con todo. Sí, ya sé que dan laburo de pelar y todo, pero son deliciosas. Bueno, este postre queda brutal con eso. Así que puede ser una opción navideña también, perfectamente, ¿no? Bueno, colocamos los arándanos. Ahí. Y ahora vamos a volcar esta mezcla que acabamos de hacer, que es más, la voy a volcar, no, así de una, voy a usar el cucharón, porque vamos a intentar de que no se nos muevan los arándanos, o sea, que nos quede como bien esparcidos. Más allá de que tengamos cuidado, te diría que es bastante inevitable que floten algunos, pero no te preocupes, el hecho es que no queremos que se nos corran del lugar, nada más. Entonces, así, con un poco de cuidado, lo que hacemos es cubrir, ya el aroma al licor ya se siente, y les repito, aunque después se evapore la mayoría del alcohol, algo queda en este postre. Entonces, ténganlo en cuenta si lo vamos a ofrecer a niños pequeños. Ahí está. Entonces, vamos a colocar toda la mezcla, ahí ya empiezan a flotar algunos, ¿ven? Muy bien. El horno precalentado, por supuesto, 180 grados. Ahí, 180 grados. Y vamos a cocinar esto hasta que esté la mezcla cuajada, firme, firme como un flan, te diría. Y van a ver que se va a empezar a apenas dorar, ¿está? En el intermedio podría ser, o al final podría ser también, ahí es cuando vamos a espolvorear con apenas, apenas un poquitito de azúcar rubia. Vieron que en la receta yo les puse azúcar rubia extra para espolvorear. Bueno, es en ese momento. ¿Qué puede ser? Les repito, a mitad de la cocción, o sea, cuando ya se generó, porque si yo pongo el azúcar ahora, se va a hundir, se disuelve, se hunde. Cuando ya está firmecita la capa, la capa superior, ahí podemos espolvorear o si no esperamos al final y espolvoreamos, ¿está? Me voy al horno, vamos. Acá, sí, sí, pero tiene que ser como con un poco de cuidado porque si no se me mueven todos los arándanos que puse, claro, así mirá, no, 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 no quiero que se me vayan del lugar. Sí, es como un equilibrio que hacemos. Ahí está. No demora mucho, ¿eh? Van a ver, igual no dejen que se seque demasiado, ¿eh? Van a ver que unos 20 minutos, más o menos 25 minutos, lo primero que se va a empezar a poner dorado es lo que está, el borde, lo que está en contra del molde y después un poco la superficie también se va a empezar a poner doradita, ¿está? Bueno, vamos con la segunda preparación de arándanos que esto me van a servir para decorar, que está buenísima porque no tiene azúcar, combinamos otra fruta además de los arándanos como las bananas, es muy, muy sencillo de hacer, pero antes, antes me gustaría, porque sé que están con la duda y sé que están con esto de que se los comenté desde ayer, con el tema del sorteo del libro, ¿se acuerdan? Que no fue un sorteo en realidad, ¿se acuerdan que yo ayer les conté que el domingo en la plaza del libro lo que antes era la feria del libro que ahora es plaza, independencia, bueno, voy a estar a las 4 de la tarde compartiendo con ustedes lo que es la presentación del libro de recetas para todos los días y a propósito de eso, largamos, lanzamos, la posibilidad de que se puedan ganar un ejemplar ustedes solo mandando un mensaje de texto al número que les comenté ayer, bueno, tengo la persona ganadora que fue la, de dos veloces y que fue la primera persona que envió el mensaje de texto, ¿está? Muchos se preocupaban porque hacía rato que no estaba conectado, el teléfono, tranquilos, porque llegan siempre los mensajes ahí, a veces hay que desconectar para que no sigan acumulándose y poder, por ejemplo, hacer este tipo de acciones, por eso quédense tranquilos. Pero tengo anotado acá la persona que ganó el libro, ¿se la digo? Bueno, es una chica, es una mujer, una dama, una chica que empieza con Leticia, el nombre, Leticia López, te ganaste el libro, ¿la conocen ustedes? ¿No? Está, todo en regla, entonces. Su celular termina en 126, lo digo porque si de repente hay más de una Leticia López que participó, bueno, puede pasar también que termine en 126 el teléfono. Bueno, la cuestión es que la producción, Leticia, se va a comunicar con vos, así que tranquilo todo el resto que ya tenemos a la persona ganadora del libro que ayer ganó, ¿está? Felicitaciones, muy bien. Pero para los otros que no ganaron el libro ayer, tengo otro sorteo, este sí es sorteo, 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 ¿de qué se trata? Bueno, la receta, el Instagram de la receta llegó a los 100.000 ganadores y para festejarlo, a los 100.000, ¿qué dije? Y son ganadores, no, seguidores, quise decir. Son todos ganadores, quise decir seguidores, seguidores. Bueno, y para festejarlo, para demostrarles el agradecimiento a ustedes, miren lo que sorteamos, lo están viendo ahí en pantalla, es tremenda heladera, espectacular, lo único que tenés que hacer es seguir a la receta que seguramente ya lo estás haciendo y seguí a Tele12, está arroba la receta 12, arroba Tele12. Ya con eso empezaste a participar, después le das me gusta, ping y corazoncito a esta publicación, esto es solo a través de Instagram, atención, y mencioná en uno de los comentarios, poné a dos personas que tengan Instagram, le ponés arroba fulanito de tal, arroba menganita de tal y ya con eso estás participando, porque si ellos también se enteran del sorteo y pueden participar, atención porque hay tiempo hasta cuando, hasta el martes que viene, martes 10 de noviembre y el miércoles ya estamos diciendo el o la ganadora, así que agarren ya mismo sus celulares y se me ponen a participar. Bueno, después de toda esta catarata de premios y regalos y cuestiones, vamos con la receta. A ver, lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con gelatina, ¿está? Esto es una mousse, o sea, queda como aireada, pero no es una mousse, no se piensen en esa cosa esponjosa que podemos llegar a pensar. Por eso yo les decía hoy, mousse barra crema. Vamos a usar gelatina, ¿está? Y vamos a después a endulzar naturalmente la preparación con el azúcar natural justamente de la banana y de los arándanos, que tampoco es que sean tan dulces los arándanos, ¿no? Pero como están deliciosos ahora, están en temporada, están muchísimo más ricos y no son como un poquito o ácido. Por eso era tan importante, cuando les leía la receta, que las bananas estén maduras, ¿está? Es por un tema más bien de dulzor, ¿está? Exacto. Si justo tienen, no sé, compraron bananas ayer y sus bananas no están tan maduras, o sea, que no están tan dulces, pueden agregar cualquier endulzante sin calorías que tengan en casa. De hecho, si quisieran agregar azúcar, también podrían. Lo que pasa es que quería hacer algo como sin azúcar a propósito, ¿no? Ah, la naranja también. Claro, la naranja también va a endulzar. Acá tengo juguito de naranja natural, recién exprimido, por eso lo ven así como separadito, ¿ven? Bueno, entonces lo que voy a hacer con este juguito de naranja es disolver la gelatina. Esto lo hacemos siempre en agua, por supuesto, ¿no? Hoy vamos a aprovechar el jugo de naranja que nos va a ayudar a saborizar también y que lo va a quedar buenísimo con la gelatina. Entonces, mirá lo que vas a hacer. La gelatina en polvo, sin azúcar, sin azúcar no, sin sabor y sin azúcar también, le agregamos el jugo de naranja que está como templado. Templado no, no está ni frío ni caliente, en este momento está temperatura ambiente. Y me lo voy a llevar al microondas. Primero disuelvo y ahora me lo llevo al microondas. Nada, unos segunditos para empezar a activar lo que es la gelatina. ¿Está? Vamos hasta ahí. Vamos hasta el micro. Está caliento, no sé, 30 segundos. Ay, mirá lo que tenía acá. 30 segundos, ponele. Ahí está. 30 segundos y vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que la gelatina se haya disuelto y que haya desaparecido. esos cristalitos que vemos cuando recién la disolvemos y aún está fría. Nada más. ¿Está? Después de eso seguimos con el procedimiento que es muy sencillo y simplemente es mezclar. Y en este caso todavía vamos a usar la licuadora. Así que más rápido y más fácil aún. ¿Estás tomando nota vos? Bueno. A ver, a ver qué onda esto. Esto lo pueden hacer en una cacerola si no tienen el microondas no pasa nada. Calientan el... O sea, hacen todo lo mismo. Disuelven la gelatina en frío y después llevan a calentar. Mirá. Mirá, Gaby. ¿Ves cómo ya los cristalitos que teníamos de gelatina desaparecen? ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que esperar cuando calientan que pueden ser 25, pueden ser 30. Yo qué sé, va a depender un poco de su microondas o de en qué lo estén calentando. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a la licuadora. Y acá vamos a mezclar todos los ingredientes. Tengo los arándanos. Ahí está. Tenemos las bananas. Acuérdense que usamos o tres bananas pequeñas o dos bananas grandes como esta, ¿está? Más allá de eso, no importa. O sea, no tienen cómo errarle tampoco. O sea, si usan tres bananas grandes no va a pasar nada. Este es un ingrediente no intercambiable, ¿está? No intercambiable. En este caso la necesitamos bastante. Bien. Ahí está. Claro, a la consistencia del sabor, ni habla. Y la última cosa que vamos a agregar acá es el yogur. Yogur natural, en este caso, para ser coherente con el planteo, es sin azúcar. Si tienen otro yogur que tiene azúcar y es el que usan ustedes, pueden utilizarlo. De hecho, pueden ser un yogur de vainilla. Si hay yogures de arándano ahora también, bueno, también podría ser. Usen el yogur que tengan, si es un yogur saborizado que tenga coherencia con el resto de los sabores, ¿no? Vamos a procesar. Acá, hasta que todo esté bien homogéneo. No, no, ya va a llegar, ya va a llegar. Sí, sí, suave. El color del arándano es espectacular, ¿vieron, ¿no? Ahí está. Lo vamos a mezclar, procesar, bien, bien, bien procesado, sobre todo, hasta que los arándanos desaparezcan. Ahora agarró, ¿vieron? No, no es una bebida, le quiere echar ron. No, 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 ron, no, 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 divinos. Divinos. Bueno, ¿ya hicieron la lista de frutas y verduras de la semana? Sí. Gabi lo está haciendo ahora, mirá. ¿Sí? ¿O no? ¿Hoy? Bueno, entonces escuchen, llamen, o puede ser por WhatsApp también, a lo de Miguel, gentile. El otro día estuve en el local de Miguel, ¿eh? Sí, la verdad, tiene un aroma a verano, porque ya las frutas de verano como que ya son distintas, ¿vieron, no? Sí, la verdad que sí, unos mangos me llevé, lo de, no, no unos mangos, unos mangos espectaculares, bien maduros, jugosos, deliciosos, bueno, tapé esos aparte, escuchen, les voy a dejar los números de contacto de Miguel Gentile y de todo su equipo para que puedan hacer la lista de frutas y verduras para toda la semana. Él se las lleva a su casa, a la oficina, a donde ustedes le pidan, así que anoten esto, 2709-6752-094-327988, también a través de la web, que es lo que están viendo ahora en este momento, eh, miren, ahí están los arándanos, miguelgentile.com y a través de la web pueden hacer todo el pedido, tal cual como lo hiciesen por teléfono, por WhatsApp, por lo que sea, pero además tienen la ventaja de que tienen ahí los productos, las novedades, algunas recomendaciones, ellos van publicando siempre semana a semana todas las novedades y los productos que están en oferta, así que péguenle un bichazo que está muy bueno, bueno, termino de procesar esto y agregamos a la licuadora, antes de retirar de la licuadora, agregamos el, la gelatina, perdón, que recién disolvimos con el juguito de naranja y que está tibio y bien, bien cristalino. Ahí está, entonces, agrego acá, termino de procesar, de mezclar y ya nos vamos a los moldes, esto sí lo vamos a hacer en moldes individuales porque claro, evidentemente, al tener gelatina esto va a, a, no, no endurecer porque en realidad va a quedar súper tierno y súper cremoso, pero quiere decir, va a quedarse firme, entonces, si nosotros esto lo hacemos en un plato, en una fuente familiar, después cuando lo servimos va a quedar así, o sea, va a quedar el cucharón, que no es lo mismo que el otro, que el otro sí se presta para esa forma de servir. Ahora sí. Ay, ahí está, qué exagerada razón. Bueno, miren, esto nada, simplemente a la heladera, a la heladera. No, no, cuando les muestre cómo queda esto no lo van a poder creer, miren qué divino color. Muy bien, me da para uno más, sí, me daría para uno más, o sea, cinco, este, ramequín es de este tamaño, ¿no? Que es como el tamaño medio estándar, ¿sí? Heladera, sí o sí, heladera un buen rato, un par de horas como para que tome toda la consistencia, la fuerza, la potencia que necesita para estar firme, ¿están? Yo voy a buscar los que ya están listos, obviamente, tengo uno todo terminado, todo terminado porque miren cómo lo vamos a decorar. Miren, acá le podemos agregar, estos son los los que están todavía blanditos, miren, les agrega, acá pueden jugar, por ejemplo, con una mermelada también, tratando de que sea sin azúcar, ¿no? Con una mermelada puede ser con otra fruta, una fruta que sea, capaz que unas frutillas, que las pueden macerar con un poquito de edulcorante, para que contraste el color, que queda muy lindo también, ¿ven? Así, bien frío, eso sí, ¿eh? y voy a terminar ahí con una hojita de menta que le va a dar, aparte, el verdor así como de la esperanza, ¿vieron? Ahí, ¿eh? Miren qué divina. Y ahora les quiero mostrar esto, la consistencia, exacto, la consistencia, por eso estos me los voy a llevar a la mesa. Miren esto, porque es increíble, ¿eh? Vení, Gaby, mirá. Mirá esto. Mirá, ¿ves que es como cremoso, pero a la vez es aireado? Solamente con la, solamente con la, ¿qué es un musí? Solamente con la licuadora, nada más, ¿eh? Espectacular, es súper rico, bien suavecito, pero además, es ideal para esos momentos de que querés comer algo dulce y fresco y liviano, esto, esto mismo, ¿eh? Bueno, me voy a buscar el helado, porque ahora vamos a terminar el otro, el otro postre, que ya está tibio ahí, no está caliente del todo, porque, porque no, mirá, apenas tibio, les digo que no lo sirvan caliente, recién salido del horno, a eso me referían con el caliente, pero no. Miren, entonces, mirá como explotó todo el arándano acá, ¿no? Es lindísimo, es lindísimo. Entonces, acá sí vas a hacer esto que te decía yo, y te vas a acordar de mí cuando veas esto, de que es tal cual como si fuese un flancito, mirá. Es muy rico, sí, 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 bien tiernito. entonces lo vamos a colocar así, ¿ves? Y bastante fruta, eso es importante también, ¿no? Sea cual sea. Ahí. esta ya tiene el azúcar por arriba que le puse antes de salir del horno, unos minutitos antes de salir del horno. Vamos con la bochita de helado. bochita de helado, y acá también podríamos terminar con una mini hojita de menta para que le dé un frescor, ¿no? A mí de vosotros es que, ya sé los he dicho, ya sé, la menta en los postres me encanta, pero me gusta el sabor que le da a los postres, no es solo un tema adornativo. Ahí está. Podríamos poner más también, por supuesto que sí, ahí es una délica de eso. Nada más. Bueno, ¿querrán copiar la receta? ¿Quieren copiar las recetas del día? ¿Sí? Bueno, entonces tomen nota que se las leo rápidamente para que las tengan ahí, las tengan a mano y las puedan preparar hoy mismo, ¿por qué no? Dale. Muy bien, para este clafotis de arándano van a necesitar 300 gramos de arándano, 3 huevos, 50 gramos de azúcar rubia y un poquito más para espolvorear, 250 mililitros de leche, una cucharadita de vainilla, una pizca de sal, 70 gramos de harina, una cucharadita de kirch u otro licor, o ninguno, la ralladura de un limón, algunas hojas de menta y helado de crema, y para la mousse de arándanos vamos a usar un sobre de gelatina sin sabor de 7 gramos, un cuarto de taza de jugo de naranja, 240 gramos de arándanos, 3 bananas chicas maduras, 50 mililitros de yogur natural. Tremenda manera de terminar la semana, la verdad es que son dos buenas recetas, que no tienen por qué hacerlas el mismo día, está claro, yo hoy quería aprovechar los arándanos y mostrarles a ustedes dos opciones para que ya se pongan en marcha. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos de todos y les agradecemos muchísimo por acompañarnos toda la semana. Gracias a todos, nos vemos el lunes, y el lunes, Julián, que vos ya no vas a estar el lunes, te vas. Bueno, vuelve Mari, vuelve Mari, y preparamos una tarta o torta napolitana rápida, muy, pero muy fácil, de esas recetas que te, pero que las haces en dos minutos, con una ensalada súper colorida, tan colorida que se llama ensalada arcoiris. Divina, divina, César. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos despedimos, gracias a todos, chau, chau, buen fin de semana para todos, chau. Chau. Chau.